Final del metro de novena categoría. Estamos viendo a Patricia Overa y Turbide. Se están enfrentando contra Diego López en la sede de Pasco en la cancha número 3. Estamos viendo a Patricia Overa y Turbide. Vamos a ver cómo le va en esta final de novena. De esta manera va a haber un cambio de lado. Bien, sigamos a seguir con esta final del metro de novena categoría. Cambio de lado. Ahora estamos viendo a Diego con el saque. Vamos a seguir futando esta final de la novena categoría del metro. Guido Tennis Pro 1. Estoy futando a hacer la sede de Pasco en la cancha número 3. Vamos a ver cómo se disputan los muchachos de quién de ellos es pensada campeón. Primero de la novena. Les dos cuentes de la bella en la canal. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera Patricio pierde este punto se lo lleva Diego vamos a seguir con esta final del metro de novena ¡Gracias! Y así de esta manera, nosotros nos vamos a ir despidiendo de esta final del metro de la novena categoría, entre Diego López y Patricio Vera y Turbide. Para todos ustedes informó Mateo Boelmas para el circuito de tenis desde la sede de PASCO. Vamos a ir despidiendo con el último, que va a ser Patricio. Y así nos despedimos.